From Miami, to the world, FNF Live Me encuentro en un viaje astral gritando tu nombre Deseo verse frente a mi solo dime donde, dime donde Dime donde, dime donde, dime donde Me encuentro en un viaje astral boceando tu nombre Deseo verse frente a mi solo dime donde, dime donde Dime donde, dime donde, dime donde Cierro los ojos y pienso en ti y me dejo llevar Sale mi espíritu a volar con ganas de salirte a buscar No es algo que es mágico, tu amor es fantástico Hay que tratarlo con cuidado, como la vena de un corazón Si no fuera por ti, ¿y qué será de mí? Estuviese perdido, ciego y confundido Que lo sepa el mundo entero, lo mucho que yo te quiero Contigo no tengo miedo Me encuentro en un viaje astral gritando tu nombre Deseo verse frente a mi solo dime donde, dime donde Dime donde, dime donde, dime donde Me encuentro en un viaje astral boceando tu nombre Me encuentro en un viaje astral boceando tu nombre Me encuentro en un viaje astral boceando tu nombre El amor que por ti siento, más grande que el universo Sé que no lo veo, pero lo siento Me acaricia como el viento El día de tu llegar, te estaré esperando En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Para que llorar, mejor sonreír Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Para que llorar, mejor sonreír Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Quisiera volar, al cielo llegar Pa' decir que te quiero, que te amo, Jehová Quisiera volar, al cielo llegar Pa' decir que te quiero, que te amo, Jehová Oh, 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 oh Dime dónde, dime dónde, dime dónde Me encuentro en un viaje astral boceando tu nombre Deseo verse frente a mí solo Dime dónde, dime dónde, dime dónde Dime dónde, dime, dime dónde J.Colferal, el rey de los tonos Dime dónde, dime dónde L.P. Dime dónde, dime dónde 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 Dime dónde